Un placer tenerte aquí en los micrófonos del gran campeón. Igualmente. Bien, ¿cómo jugó esta división cuarta en este último partido, no? Que ha tenido contra Banfield, ¿verdad? Sí, bueno, un partido duro. Yo tuve que, esta semana me tuve que dirigir a Trenquelauken por un compromiso que tenía el club con algunas de las peñas y por supuesto, bueno, no pude estar el día sábado porque recién llegué con las 3 de la tarde pero bueno, dirigió Pancho, partido duro como toda la cuarta división ya prácticamente estamos hablando de gente de categoría 94, ¿no? Categoría de 20 años. Hombre, partido durísimo y lógicamente, bueno se pudo sacar un buen resultado ya que en este caso Gaby no pudo bajar dos jugadores interesantes, caso de Duarte y caso de Álvarez y bueno, justamente fueron ellos los que pudieron convertir los dos goles y empatar un partido bastante difícil pero de cualquier manera siempre con la mira puesta, digamos en lo que puede necesitar Milito o lo que puede necesitar este Almiron en este caso, ¿no? Vamos a la formación de la cuarta que tenemos nuestro cronista que permanente va a ver todos los partidos en el Santo Domingo, por supuesto la cuarta Elías Cardoso Bernal como formó y que dale el resumen que tenés, ¿no? así el chivo se entera de todo lo que cubriste Bueno, la cuarta el partido fueron Ardu, Franco, Fernando Arisa, Alan Gómez, Brian Duarte Pablo González, también jugador de reserva al igual que Brian Duarte Santiago Gómez, Leonel Álvarez, también de reserva Fernando Arce, Joel Sergio y Santiago Rudolf Al banco fueron Fernando Martínez, que siempre lo hace de titular en la cuarta Franco Simic, Cristian Pérez Ignacio Aliz, Valentín Javercon Matías Crivelli y Juan Gutiérrez Bien, chivo ahí los chicos también habían jugado un buen partido contra el Racing anteriormente, ¿no? Sí, sí, sí no, eso es un muy buen partido en el Racing te imaginas que justo fue después del clásico y bueno, el ambiente no era aunque no ha pasado absolutamente nada pero viste que siempre uno espera cualquier lío por eso cuando tuvimos la fortuna de ganar un partido duro también 2-1, bueno, cuando automáticamente terminó el partido nos dejimos la mitad de la cancha y les pedimos a los chicos que no, ni cantaran en el vestuario ni que dieran nada, ni que saltaran viste, para evitar inconvenientes porque te imaginas que cualquier cosa podía ser estallar un problema que no tenía ni pie ni cabeza pero se partaron bien, no hubo ningún inconveniente y efectivamente pudimos sacar un resultado muy interesante Elvio Guillermo Abuelo te saluda, buenas noches ¿Qué tal, cómo estás? Bien, te hago una consulta tu equipo, el que vos dirigís junto a Pancho ¿Juega con línea 3 o línea de 4? 4-4-2 4-4-2 4-4-2 ¿Y qué opinás de esta discusión que estamos teniendo esta última semana, todos los hinchas independientes de la famosa línea de 3 que pone Almirón? Y mirá, si vos manejás un poco la historia de Independiente creo que es la primera vez que juegas con línea de 3, ¿no? en todas las historias, siempre toda la vida he jugado por lo menos desde que yo estoy Independiente que hace ya, no sé, desde el año 65 te hablo de Ferreira Navarro, Maldonado y Roland después te hablo de Comiso López Aylló después te hablo de Klaus y Villaverde Trasero y Enrique, ¿no? o sea, toda la historia marcaba la línea de 4 pero bueno, siempre está el gusto o la capacidad del técnico de modificar lógicamente teniendo la gente propicia, ¿no? inclusive los partidos estos últimos antes de River fueron partidos que se ganó con línea de 3 y bueno, que combatió el problema de la línea de 3 lógicamente sabemos de que un error te puede costar un gol y bueno, nos costó goles y bueno, pudimos remontar con Quilme un partido durísimo y pudimos remontar un partido lindo porque fue muy emotivo Te hago una pregunta conceptual, si se quiere para vos, primero, ¿está la táctica sobre los jugadores o los jugadores sobre la táctica? No, no, vos tenés que amasar el pan con la harina con que tenés es el primer, desde mi punto de vista te hablo de Maldonado Sí, por supuesto Si vos tenés buenos jugadores podés hacer línea de 3, podés salir jugando teniendo buenos jugadores, si tenés buenos defensores no podés, tenés que adaptarte al jugador no podés modificar un jugador, digamos a ver, hay jugadores que nacieron para defender y hay jugadores que nacieron para jugar entonces, el que juegue, el que defienda, defienda no podés darle al que defiende, el que se tira al piso el que se embarra, el que se pone el mameluco y se ensucia para lo demás y ese nos podés decir, bueno, ahora hagan metiarlos a todos no, no, ese tiene que hacer su trabajo y el resto tiene que hacer es lo mismo que cuando estamos, te hago un ejemplo en la línea de 4, nosotros le teníamos adelante nosotros el bocha Chivo ¿Eh? No, no Nosotros hacíamos todo el trabajo, entre comillas sucio, defender, todo eso y después tomás bocha, ahora haces vos tu trabajo pero cada uno estaba supeditado a hacer su trabajo por eso te digo que este, yo digo que el jugador es el que maneja la táctica de acuerdo a los hombres que vos tengas Chivo, te llevo a tu época Comiso, López, Sá y vos ¿Sí? Con línea de 4 Sí En el gol, en el tercer gol de River ustedes en esa defensa se gritaban, se hablaban El de Tula El de Tula, claro no fue error de que nadie le dijo cuidado que está Teo que la defensa no se habla Mira, todo depende del concepto con que lo tengas o sea, vos podés tenés dos a ver en una misma jugada podés pensar de que podés tener dos errores uno que decimos que nadie le habló y él gira y la tira para atrás que la tira corta la tira corta no es que la tira larga y el otro lo anticipa la tira corta y el otro sabiendo que sos el último hombre que estás mano a mano con un delantero no tenés necesidad de tirarla para atrás tirarla para adelante Chivo, ¿cómo estás? Julián, te saluda Sí Recién decías de que cada jugador tiene que cumplir y hacer lo que le corresponde en su posición, ¿verdad? Sí, correcto Yo te pregunto Lo que sabe hacer Lo que sabe hacer Yo te pregunto Sí Con esta línea de tres con la que juega el Mirón ¿Qué papel cumplen Breitenbruch y Villalba? Marcadores Se puede soltar un poquito más en Villalba que por ahí tiene un poquito más de de, digamos a ver de tener la pelota en los pies un poquito más sabe pero Breitenbruch es lateral este marcador fuerte, aguerrido pero el marcador, marcador directamente Entonces Independiente no estaría jugando con línea de tres sino como veníamos diciendo nosotros con línea de cinco Sí, pero la línea de cinco que se desarma porque después se va Villalba se va al ataque se van todos al ataque y atrás queda de cierta manera queda Breitenbruch queda Tula siempre quedan con línea de tres o a veces quedan con línea de dos no es tan simple mirándolo así porque vos decís bueno, jugás con todo con línea de cinco pero Villalba jugaba de volante prácticamente Chivo Chivo antes que se me vaya la pregunta recién se la preguntamos a un oyente ¿De qué jugó para vos Vallés contra Quilmes y Ojeda contra River? ¿De qué? ¿De marcadores? ¿De ocho bis? ¿De nada bis? Por eso te digo por eso te digo vos tenés que ubicarlo donde donde ¿Pero Vallés de qué jugó contra Quilmes? ¿Con quién? Contra Quilmes ¿Qué jugó Vallés? Claro ¿De qué jugó? Bueno ese es el tema el hecho de jugar de 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 laterales y soltarlos al ataque como laterales volante bueno el problema es el retroceso ese es el tema fundamental o sea yo me podía ir al ataque yo me iba al ataque pero escúchame pero yo terminaba la jugada y volvía en velocidad y hoy en día se hace difícil porque ya te te juegan con dos puntas fíjate que en el tercer gol en el gol del error digamos entre Dula que la tira corta está arriba de él está arriba de Teo está arriba Mora creo que es Claro son los dos que apuran Mora y Teo Exactamente porque saben que salís jugando por el medio y bueno te aprietan y no tenés salida entonces cuando no tenés salida tocas para atrás y ahí vienen los errores entonces si no tenés salida tenés que dar largo lamentablemente a veces podés jugarlo en la medida que te dejan Ahora hubo una pregunta que me hago Chivo si Banfield juega con tres delanteros y Defensa y Justicia juega con tres delanteros ¿por qué? Independiente el Rey de Copas el equipo grande no juega con tres delanteros ni menos en Avellaneda Bueno eso yo no te lo puedo decir eso lo tiene que saber Almirón eso tiene que hablarlo con el técnico eso depende de los jugadores que juegan pero pero tienes porque regala un tiempo está regalando medio tiempo con piscina en el banco bueno no es que no los tenga eso yo no te puedo contestar a eso yo no los veo los entrenamientos en el sentido de que no sé cómo los veo aparentemente de acuerdo a lo que dice el periodismo en general que arranca siempre las prácticas con piscini y después se cambia bueno eso ya es una función de él y eso lo tienen que presentar ustedes a él Ricardo ¿cómo estás? Hablan Abuela ¿cómo te vas? ¿hay algún jugador por el cual Almirón te haya preguntado de tu edición? no nosotros con Almirón lo vimos el día de la entrega de las camisetas de la entrega de las camisetas el día de la presentación de la camiseta en el banco ahí estuvimos charlando un minuto con él nada más simplemente nos saludamos y como ellos trabajan una hora distinta que nosotros con más tiempo nosotros empezamos mucho más temprano ellos empiezan más tarde pero no no tenemos la posibilidad de charlar nada por el estilo Chivo Ricardo Borgara de nuevo me llama la atención lo que estás diciendo ustedes no tienen que hacer el nexo con el técnico de primera pero vos dijiste que lo viste el día de la entrega de camiseta y después nunca más lógico porque entrenamos en distintas horas por eso te digo yo empiezo en tipo no sé 9 y media a 10 nosotros ya a las 8 8 y media estamos entrenando terminamos antes por ahí nos quedamos a ver el entrenamiento no pero la la escalera digamos para nosotros el primero es Milito después Gaby y después de Almirón porque digamos que tiene los jugadores llamémosle los que tienen mayores posibilidades de jugar en primero los que tiene Gaby en su reserva entonces él es el que hace el nexo con Almirón por eso te digo que la charla siempre la tiene Gaby con Almirón Chivo ¿no fue ingenuo el planteo de Independiente en querer seguir jugando en el Monumental contra River cuando todos sabíamos que River tiene landeros que te van a presionar bien arriba? y si vos lo mirás desde ese punto de vista sí lo digo que sí más en estos momentos como está River viste que está está aceptado está con mucha moral está está bien está cualquiera hace goles digamos cualquiera de los delanteros hace goles está muy derecho está muy entusiasmado la gente lo motiva y por ahí viste a veces vos al contrario tenés que demostrarle que no querés hacer lo que ellos quieren y bueno darle largo pero bueno ellos y no te olvides que estos estos partidos que hemos jugado que se ha ganado Independiente ha jugado de la misma manera y sin embargo todo el mundo lo ha aplaudido todo el mundo lo ha victoriado y ahora que se perdió un partido importante y se perdió por una diferencia bastante significativa bueno entramos a a tirar pero bueno yo creo que hay que esperar un poco ahora el partido del sábado a ver de que cómo se modifica y cómo se ha este se resuelve el problema mental de haber perdido un partido digamos más que nada por la diferencia porque River es River ¿no? más que nada por la diferencia que tuvo el partido con River Chivo Julián de nuevo es verdad que en los últimos partidos Penco y Riaño le han sacado un poco la titularidad pero que me corrijan si equivoco por Lucero ¿cuánto pagamos a Defensa y Justicia? ¿2 o 3? ¿2 millones? ¿2 millones? 2 millones pagamos por Lucero ¿cómo entra que hora esté comiendo Banco? pero una pregunta cosas que yo no tengo nada que ver eso lo tiene que entrar eso tiene que ir al predio y preguntárselo directamente a él él maneja a los jugadores él hace el equipo yo no te puedo contestar esa pregunta por más que no lo sé porque ni sabía cuánto habían pagado mira con eso te digo todo pero bueno ahora ¿por qué no juegan? no es problema nosotros es un problema del técnico que tiene que decidir y bueno decide así no sé Chivo ¿viste cuando elegían en el barrio pan y queso se decía que pisaban? sí en tu equipo ¿vos lo elegís a Insúa de entrada? ¿al Pocho? sí no sé hoy en día como a la velocidad que se está jugando no sé que se está jugando no dudaría yo dudo me dudaría yo dudo hoy es muy una velocidad hoy es el juego una velocidad saliendo veloz saliendo veloz y hay etapas de todo hay etapas de fútbol día y lógicamente se varía y lógicamente el tema de River que llama el tema de River que llama todo el mundo quiere apretar independiente todo el lado todo el mundo quiere apretar independiente también no, no lo de River sí pero no, no lo de River sí pero distinta a la de Insúa o sea negro es distinta a la de Insúa o son tampoco mejor en Montenegro tampoco mejor en Montenegro Insúa sea lento pero significa que Insúa sea lento pero bueno se juega a tarra en una pelota se juega tan rápido que yo por eso si vos te apretas dos o tres River te apretas dos o tres te apretas ¡Gracias!